Y ahora, buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a experimentar con Farfly que nos proponen aquí y vamos a ver que se puede hacer, ¿vale? Vamos a empezar a probar como las otras y vamos a ver a ver que hay un nuevo modelo, empieza a ajustar el tamaño, vale, bien o sea que se ajusta, oh que bueno, esto no, se rellena Ah, puede tener una imagen de referencia para crearla y vale vamos a ver un super era basado en un lince ibérico que se llama lince de la noche tiene que estar en postura de caer landing mirando a la cámara curiosamente y con el puño en el suelo el fondo ha de ser una calle oscura de noche a ver lo que me da, ¿vale? y una vez con lo que me dé pues voy a ver voy a ver no tengo imagen de referencia pero no puedo hacer la acción de aspecto no lo voy a elegir o demasiado tigroso, ¿no? demasiado lince no quiero eso no quiero foto quiero está bien pero no tengo referencia efectos no uff que chulo tops cinematográfico vale lo voy a generar otra vez tiene aspecto humano con un traje parecido al de Batman a ver si me deja poner Batman pero con colores de lince y no lleva capa es parecido a un Spiderman oscuro no veo ahora no sigue leyendo lo que nos dicen aquí bueno esto te parece un mal ¿ve? no sé por qué elimina la frase seguramente porque será no 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 esto de luego no es esto tampoco este sí pero no se le ponen los brazos vale parecido al de que tiene moso que viste y tiene orejas de murciélago a ver si sigue a un superhéroe arácnido no vea ahora no le sigue poniendo la cara de gato como pone es un humano la máscara parecida a un lince a ver ahora no, le sigue poniendo la cara del lince y no tiene en cuenta el fondo el fondo no me lo coge no lo sé no lo sé no me acaba de gustar el lince que me está haciendo y lo que no lleva capa no está cerca un poco más pero es que no no quiero la cara de lince una máscara de superhéroe que le llega cabeza hasta la nariz a ver si hace caso no no, no me ponen la cara del gato y yo no quiero la cara del gato y ya ha pasado olímpicamente del fondo humano con cara humana aquí me pone cara humana no pues no, no da lo que yo quiera vale se ve que pone en inglés y no bueno, pues voy a hacer una cosa vale a ver si así se motiva un poco este por ejemplo puedo poner una url parece que con la referencia se motiva un poco vamos a ver firefly lince la es la es así y y y y y y y y no tengo derecho pero bueno pero tío pero por qué esa cabeza tan pequeña y el cuerpo que se le ve y la capa y el cuerpo que se le ve y el cuerpo que se le ve y el cuerpo que se le ve vamos a ver oh madre por dios a reconocer que es Spiderman no me gusta lo que me está haciendo pero bueno como muestro está bien la verdad es que la imagen tiene calidad la máscara está un poquito cutrecilla pero bueno tampoco está tan mal